Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Chitipollo 69. Estamos en la huerta de otoño. Vamos a preparar nuestra huerta de otoño-invierno. Vamos a sembrar este año acelgas, habas, espinacas, ajos, cebollas, un poquito de todo variado. No la vamos a cargar, pero de producto variado. Y más conforme viene el patio. Entonces, todos los que podéis sembrar en vuestras terrazas, todo eso son plantas de invierno, aguanta bien el frío. Sembráis unos cajones con basura, como queráis. Bueno, pues vamos a enseñaros cómo la estamos preparando. Aquí vemos que ya tenemos hechos los caballones. Vamos haciendo uno a uno. ¿Veis? Ahí tenemos la herramienta de trabajo. Lo marcamos y ya lo vamos abriendo y lo vamos dejando así. Y más que hoy anda algo de precipitaciones. A ver si fuera verdad. Llevamos muchos meses sin llover y se van mojando los surcos. Y luego ya, pues, es nada más que echar la simiente de las habas. Plantar unas cebollas, unas acelgas. Y esto lo hemos embasurado, la huerta la hemos embasurado con gallinaza. ¿Lo veis? ¿Qué basura? Esto es gallinaza. ¿Veis qué bien? Bueno, pues, suscribiros a mi canal. El que no se haya suscrito, el que queráis le dais al like si os ha gustado el vídeo. O vosotros vais viendo la marcha. Bueno, un saludo de Chitipollo69, preparando huerta otoño-invierno. Ya sabéis. El que cría y siembra, gana de noche y de día. Un saludo, amigos. Un saludo, amigos.